Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresarse Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú Jamás te olvide Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Yo sé Que no te importó Y al irte de aquí Me dejó llorando Tu adiós Sé que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Es desesperada, equivocada Es desesperada, equivocada Sin tu amor Esta vida, si tú no estás Estás desesperada, equivocada Sí, tu amor Sí, tu amor